hola amigos buenas tardes cómo están un gustazo saludarles andamos aquí en la ciudad de tijuana venimos a rescatar unas abejas vamos a ver si nos encontramos aquí a la propietaria de esta casa es un día soleado está haciendo calorcito el sol está fuerte pero está corriendo un airecito fresco hola buenas tardes no ocupan ayuda como esta señora qué tal su día eso qué bueno y vamos de chiquita voy a ir preparando mi ahumador y todas las cosas que ocupo para sacarla usted no se preocupe por nada ya de aquí para adelante yo me encargo ya le dije a la mucha que está hay que guardar el perrito con un perro ladra muy fuerte ya ven que cuando uno le dará un perro de cerca este te sientes algo en el pecho así como que así como que te da un poco de temor no las abejas sienten esa intensidad también con el ruido intenso miren esas son nuestras hojas de eucalipto que teníamos que haber asoleado pero no hemos tenido chance de asolearlas y se tienen que asolear porque si no este agarran hongo lo mejor lo mejor es que se sequen a la sombra o que se sequen nada más unos dos días así en el sol estas arden muy bien y ahorita el clima está seco entonces no creo que hayamos a tener problemas para hacer que este eucalipto arda ok entonces hay que hacer un poco de bracitas es lo que arda muy bien es un día muy bonito para trabajar ahorita con las abejas la verdad hay buena luz el clima este está entre entre seco y fresco aquí ya puedo estar con toda la tranquilidad del mundo yo porque ya estoy aplicando humo y las abejas no van a pensar en picarme y lo que tenemos que hacer es comenzar a romper de seco y 2 ah es y e vi needed que bonitas se me hacen las cosas que está diciendo el señor le pregunto al otro que si no me están picando y el señor le dice que que no me pican porque porque soy amigo de ellos porque yo no siento miedo por ellas y las abejas lo saben y por eso no me pican se siente bonito que digan eso pero no puedo dejar de echar humo vamos a descubrir ya están las abejas intentando comer toda la miel que les es posible para que yo no me la lleve acá se metieron un montón de abejas se dan cuenta aquí está lleno de abejas toda esta parte de aquí ya está llena de abejas como pueden ver ya alcanzamos a descubrir el 90% de la colmena el otro 10% o entre 5 y 10% queda de este lado pero creo que lo podemos retirar sin tener que romper esta parte aunque probablemente si rompamos un pedacito más aquí en este lado dentro de las partes que podemos identificar de la colmena esta es la colmena casi en su totalidad ya nada más nos falta retirar este cacho de este lado para que quede completamente al descubierto y posteriormente podamos recortar estos barrotes de esta sección probablemente de esta parte para retirar toda la sección que corresponde a la colmena muy bien entonces voy a retirar esta partecita de aquí y Entonces, como pueden ver, estos panales están conformados principalmente por cría, que es toda esta parte que se ve aquí de este color marrón, es pura cría. Esta parte de aquí tiene contenido de miel y esta es miel que ya está operculada o miel que está cerrada. Este panal casi en su totalidad es de miel. Todo este panelito que está aquí, este panelito chiquito, y los panales que están en la parte de atrás parece que tienen un alto contenido de cría. Entonces lo que sigue es que recortemos estos tablones para poder sacar los panales hacia afuera. Y para eso vamos a utilizar la herramienta que, mi estimado amigo... O la verdad, ahí está suelto ya. La verdad que sí es una chulada esto, porque no es tanto desastre como la sierra esa de disco que utiliza. Así que hace un... Esta quiere pelea, está bueno el aparato este. Me lo regaló este un amigo que me conoció en internet. Me dijo, te quiero conocer, me dijo, ve el trajo que haces. Y que anda batallando, mi hijo, yo tengo uno que no ocupo. Y me vino desde el otro lado el compa a regalarle. Ahí trae muchos adaptadores. Y me dio un montón de piezas ahí, mira, esas para adaptarle. Ándale. Que se ven muy buenas. Las abejas no se enojan, vean. Sí se pueden llegar a enojar. Sí. Pero no se enojan todas al mismo tiempo. Es muy raro que se enojen todas al mismo tiempo. Tengo que ser de plano muy abusivo para que se enojen todos al mismo tiempo. Ah, hola. Entonces, se puede enojar 1, 2, 5, 10 por un error que cometa. Sí, verdad. Pero tengo que ser de plano muy muy abusivo para que las abejas se molesten. También que se defiendan, verdad? Sí, no, ellos se van a defender. Se lastimemos. Me aventé un pedazón. No, perdón. Usted grabando y yo hablando, ¿eh? ¿Mamé? Usted grabando y yo hablando. Oh, sí, no, no pasa nada, no pasa nada. De hecho, me gusta plantear con la gente cuando estoy trabajando porque hace mi trabajo menos monótono. Ándale. Entonces, casi siempre la gente tiene curiosidad por venir a ver los panales. Sí. Y realmente puede estar aquí, no pasa nada mientras hay gomito. Ajá. Y mientras no me estén picando a mí, significa que la gente también puede estar aquí. O panas. Sí. Si me estuvieran picando a mí, le diría, ¿sabe qué? El aljambre no se quiere calmar. Las alejas están muy bravas, este. Le diría yo, métase mejor para que no me lo vayan a picar. Sí. O ya bajo su riesgo, ¿no? Si no es alérgico, pues no pasa nada que le piquen 5 días a abeja, no pasa nada. Sí. Entonces, pero si es alérgico, este, con un piquetito ahí, lo voy a tener que llevar al hospital. Sí. Ahora vamos a cortar la otra sección. Lo que más me gusta de esta herramienta es que no hace un montón de acerril, un montón de polvo. Un montón de polvo. Sí. Muy bien, vamos a poner herramienta de este lado. Y vamos a quitar esta tablita. Vamos a quitarle un poquito el humo achantado porque la estamos ahí ya hostigando. Esta que está aquí, es una pequeña abejita que está de cabeza, miren, confiando en que nada le va a pasar que está comiendo miel. Entonces estaba ahí, este, sumergida en la miel. Y esta también, porque miren, por más que la empujo yo, ella quiere seguir agarrando su miel porque le corresponde. Si no salvan a ellas esta miel, no van a tener que comer. Voy a echar un bocadito de miel. Miren. Bocadito, te lo comiste todo. Muy bueno. Y vamos a cortar un plazo de miel para compartirle al señor y a la señora. Señora, ¿me puede traer un platito? Y un platito así, más o menos, de un cuchillito. Para guardarle un plazo de miel. Bueno, comparto usted. No tiene mucha miel, todo esto que tiene aquí es cría. Pero aquí tiene un panalito que usted pueda aprovechar. Miren, aquí está un platito. Aquí está un platito para que podamos compartir un poquito de miel de las que tienen aquí estas abejitas. Vamos a quitar esta abejita, pobrecita, la pachurroita con el cincel. Entonces lo que voy a hacer, voy a poner el platito aquí abajo y voy a recortar el panal de aquí arriba. Así, y luego de aquí, de un ladito. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya está el panal recortado. A ver, hay un poquito de polvo ahí. Vamos a evitar esas abejitas. Que huele. Porque obviamente ellas también quieren miel. ¿Cómo no quieres? No, pues es buenísima. Es buenísima la miel. Pero eso no te hace daño. No, no le tenga miedo a la miel. Repetitame. Esto te va a servir, mira. Con esto te va a quitar los dolores. No, le va a ayudar eso. Agarra un platito. Gracias. Gracias a la abejita. Y a los arbolitos que plantaron aquí. Muy buenos. ¿Qué tal está? Muy buena. Está muy buena, ¿verdad? Sí. La puede chupar poquito como un dulce. Es como un chicle. Un poquito, pues. Es nomás una probadita. Y le va a servir. Esas abejitas no van a volar de aquí. Esas no van a volar de aquí. Tienen que llevárselo porque mientras esté aquí. Las huelen la miel. Sí, ya saben que es de ellas. Ya descubrimos básicamente toda la colmena. Ahora lo que falta hacer es recortar estos panales y acomodarlos dentro de la caja tipo Langstroth para que ellas puedan mudarse de aquí a aquella caja. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es empezar a recortar estos panales. Pero primero les voy a demostrar o les voy a mostrar algunas de las partes de la colmena. Mira, préstame el colegio. Analizando las partes de la colmena podemos ver que este color amarillo claro que está justo aquí en la esquina es exactamente contenido de miel. Igual que esta pequeña esquina que está aquí es contenido de miel. Si bajamos por la orilla de este lado podríamos observar que hay unas pequeñas larvas muy pequeñitas. Algunas están en etapa de huevo todavía que aún no han nacido. Por eso es que esas celdas están abiertas y no tienen contenido de miel todavía. Y si vemos estas áreas marrón, estas son áreas que contienen abejas que ya están en una etapa de desarrollo un tanto avanzada. Ya están convertidas en infas. Igual en la parte de aquí abajo podemos ver esos puntos color marrón que representan a cría que ya está madura. Que está a punto de nacer todo lo que es esta cría. Y los agujeros en negro que vemos aquí oscuritos entre estos puntos marrón claro, esos que se ven más marrón oscuro y que están sin opercular o que están abiertos, contienen larva de diferentes etapas, de diferentes tamaños. Vamos a alcanzar a ver huevecillos muy pequeñitos y larvas muy pequeñas de abejas que están prácticamente recién nacidas. Como pueden ver, las abejas tienen un excelente carácter y son muy nobles. Porque a pesar de que estamos aquí nosotros manipulándolas, vean que hay personas que probablemente nunca hayan quitado una colmena en su vida y están aquí y no les están picando las abejas. Muy bien. Entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar humo y mantenernos tranquilos ante la presencia de una colmena. Si nosotros nos mantenemos tranquilos y aplicamos humo, las abejas no nos van a picar. Y si por alguna razón comienzan a picarnos, significa que las abejas no van a responder bien al humo. Y no importa cuánto humo apliquemos, si las abejas ya nos empezaron a picar después de que aplicamos humo, lo más recomendable es que nos retiremos. Porque esa colmena probablemente alguien ya la lastimó, alguien ya la toreó o la molestó. Y las abejas no responden igual al humo. Las abejas siempre pican porque algo las molesta. Puede ser nuestro olor, puede ser que alguien les golpeó la colmena, puede ser algún otro factor externo. Miren, aquí tenemos a estos caballeros. No, 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 se nota que sí les saben porque no les tienen miedo a las abejas. ¿Alguna vez han estado en frente de una colmena ustedes? Nunca. ¿Nunca? ¿Nos pueden encontrar alguna experiencia con abejas? Uy, las meninas me picaron que mintía. ¿Se podrían considerar no expertos en las abejas? ¿Ustedes son expertos en abejas? Nada que ver. Nada que ver, ok. ¿Cuántas abejas les han picado ahorita? Ninguna. Ninguna abeja. ¿Por qué creen que no les han picado ninguna abeja? Porque ya estás tú aquí, controlando. Porque ya me picó a mí. Yo pienso porque estamos tranquilos y no tratamos de molestarlas. Exactamente. Principalmente porque cuando llegué aquí, antes de hacer cualquier cosa, apliqué suficiente humo para que las abejas crean que hay un incendio. Entonces, como apliqué suficiente humo y las abejas creen que hay un incendio, se concentran en comer la miel de los panales y en mantenerse seguras en lugar de atacarnos. ¿Ok? Entonces, si yo no hubiera aplicado humo o si aplico humo de una manera que no sea correcta, si no aplico humo de una manera correcta, aunque aplique humo, si no lo aplico bien, las abejas me pueden picar en gran cantidad. Pero, como me aseguré de aplicar suficiente humo y me aseguré de que le diera muy bien a la colmena, es por eso que podemos estar tranquilos aquí platicando, mientras hay muchas abejas alrededor. ¿Ok? Pero, si ustedes intentan replicar esto o intentan hacerlo por su cuenta, es muy importante que sepan que es probable que se les pasen detalles que no conocen, acerca de cómo aplicar humo, acerca de cómo tratar a las abejas y cómo reaccionar. Y lo mejor es que no se arriesguen. Y si quieren en algún momento hacerlo o practicarlo, se acompañen de alguien que ya tenga experiencia. ¿Sí? Eso es lo más recomendable. Entonces, vean esta bonita colmena que estamos retirando. Ahorita vamos a empezar a recortar los panales, y vamos a colocarlos en la caja tipo Langsworth para ya transportarlos y llevarlos a un lugar donde no sean un peligro. Porque aquí no pueden estar en esta casa. Aquí a un ladito hay un perrito, hay un Doberman, y ese perrito este a ladrarles, se molestan las abejas. Y pueden picarlo a él, y pueden picar a las personas que pasen por aquí también. Miren cómo están las abejitas aquí tratando de consumir la miel. Sí, porque piensan que vienen las abejas, ¿se no puede? Sí, ellos piensan que venimos a quitárselas, piensan que viene un incendio, quitarles todo su mundo. Entonces, ahí podemos ver las pequeñas larvas de las que les hablaba. Vean. Miren nada más qué belleza de familia las abejas. Cuidándose, protegiéndose, y queriéndose entre todos, ayudándose. Así miran los hijos. Entonces, miren, voy a presentar más o menos el marco, para ver hasta dónde me da colocar este marco ahí. Voy a recortar justamente esta parte de arriba, y ocupo que las abejas se desplacen. Entonces, una vez que las abejas se desplazan, yo aprovecho para rápidamente cortar este panal, porque se vuelven a atravesar las abejitas, y luego las ando cortando. Miren, venga. Voy a colocar este panal aquí. Está muy blandito este panal. Porque tiene contenido de miel en la parte de arriba. Está bastante blandito. Entonces, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es adaptarlo al marco. Voy a tener que recortar esta parte de aquí. Sin remedio. Ya les he comentado que no me gusta hacer esto, porque sacrifico cría ahí. Y esta parte, es una parte que tiene miel y polen, a la que le voy a dar una buena mordida. Vamos a colocarle la liguita. Tenemos este panalito. Tenemos este panalito. Tenemos este panalito. Tenemos este panalito. Este es el panal más grande que vamos a retirar de esta colmena y ya lo vamos a colocar en el marco. Venga, se sigan. Esta parte no es sencilla porque si aplasto a una de las abejas me va a picar. Entonces tengo que hacer esto con cuidado. Y para salvar la mayor parte del panal necesito centrarlo y recortar los lados. Esta parte no me gusta porque tengo que sacrificar parte de la cría para hacer que el panal embone en el cuadro. Pero por mi modo es parte del proceso. Vamos a recortar esto. Que alcance el panal a entrar ahí a la caja. Como pueden ver ahí estoy sacrificando parte de la cría. Es algo que no me gusta pero las abejas se lo van a comer. Vean, acerca de la cámara para que veas como las abejas se comen. Incluso el contenido de la larva se lo comen. Cuidamos de no aplastar a las abejas. ¿Ok? Muy bien. Y así es como queda nuestro hermoso marco. Y así es como queda este marco. Miren. Miren que bonito quedó. Muy acomodadito. Esta parte es la más difícil porque hay que recortar a ciegas. Por la parte de atrás los panales están unidos con la pared. Y pues así como se los digo estoy a ciegas intentando recortarlos. Les recuerdo que por favor entren al sitio vis.expert y se registre para que puedan contratar a un apicultor como yo. Y les pueda ayudar a retirar las abejas de su casa o su negocio. Entren al sitio vis.expert para que ustedes conozcan una gran cantidad de apicultores que se van a estar registrando ahí. Y puedan recibir consejos y tips para mantenerse a salvo en una situación con abejas. Los invito amigos. Sí. ¿Ah, sí? Sí, horrible. Los tuvieron que llevar a intentar que no se pudiera respirar. Miren. Ahí va nuestro marquito. Por favor. Ese que está ahí. Esa primera de madera. Esa mera. Miren. Ahí está una telita de plástico. Una mallita. ¿Esta? Esa también. Si me haces gran favor. que buen ayudante me da aquí y gratis el ahumador ya se enojó este ahumador ya está enojado lo que vamos a hacer amigos es aplicar humo en la zona donde creamos que estén metidas o escondidas las abejas si este fuera humo de cartón yo ya tuviera un dolor de cabeza fuerte aquí está la reina aquí está la abeja reina y está haciendo su sonido para que las abejas vengan a ayudarle voy a poner ahí que anda toda toda amareada pero ahí está, ahí se va a meter la reina ahorita vamos a ver si vuela entonces si se mete a la caja vamos a localizar y ahí ya está adentro entonces amigos si no tengo la oportunidad de grabar el día de mañana cuando venga a recoger esta colmena quiero despedirme de ustedes de una vez muchísimas gracias por todo este apoyo de nuevo y nos vemos en el próximo video muchísimas gracias por todo amigos que tengan un bonito día y una bonita semana o un bonito inicio de semana o un bonito fin de semana lo que sea que vayan a hacer les deseo lo mejor cuídense mucho hasta pronto suerte gracias por ver el día de mañana